Ay, ¿qué pasa con el helero? Nos vamos de vacaciones. Hola, chicas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo que hacer esta intro lo más rápido posible porque ya es mío, ahora sí estoy en contratiempo. Y porque se supone que mi mamá ya viene. Ay, ¿qué fue eso? Y, ok, me acaban de aparecer las notificaciones. De Uber, ¿caf? Eso quiere decir que apenas acaban de tomar el Uber para venir para acá. Tenemos tiempo entonces, como unos 20 minutos. Ok, la cosa está así, amigos. Y yo, la verdad, me estaba tardando en hacerles bromas. Pero, amigos, este video, la verdad, yo lo vi con Whatever Tomorrow. Que se lo hizo su novia, Fer. ¿Like si les gustaría una colaboración de chisme y a G? Ahí pongan aquí abajitos. Y de que, oye, yo quiero un chisme y a G con la F. Pero digo, estaría muy chido. Pero, amigos, la cosa es así. Aquí tenemos boletitos. Yo, la verdad, antes de niña sí era como que muy fan. De que iba al Oxxo, compraba como que un boletito y así. Mi mamá también es muy de que, ay, se emociona cuando hay boletitos de esta manera. Estos están en inglés. Evidentemente, mi mamá se va a sacar de pedo. Pero yo tengo la excusa perfecta, amigos. Yo le voy a decir, ay, mamá, cuando fui a mamá, yo me compré estos boletitos. De que te ganas algo, te ganas algo. Yo estando allá, la verdad, mamá, me gané 10 dólares. ¡Hora! Obviamente, estos son falsos, amigos. Estos boletitos los compramos en Marketplace. ¿Quién me interrumpe? A ver, dime, dime. Llegamos aproximadamente 4.10. Mi mamá sabe que este viernes, en la tarde, yo me voy a Ciudad de México. Entonces, la excusa fue de que, ay, mami, pues cállate porque voy a tener un ratito libre. Porque no me gusta irme así. Esta vez no fue nuestra culpa. Es que, amigos, ustedes no saben todos estos fines de semana. Literal, se los juro. Me la he pasado trabajando pero un ****. Hoy no fui al gimnasio justamente por eso. Porque ayer terminamos de grabar hasta las 4 de la mañana, amigos. Esta vez ni escuché la alarma y yo, o sea, no sé qué me pasó. Pero bueno, amigos, yo no sé por qué les estoy contando mi vida. De hecho, justamente hoy salió un video de Celeste. Donde dice que yo soy tema de nuevo y así. Me empezaron a llegar mensajes como de qué tenía. Porque en el video de Celeste, ella dice que no pudo como entregármelo en persona. Porque tenía algo de salud, pero que todo bien. No sé, la verdad, si como llegarles a comentar como cuál fue ese bajón. Porque la verdad, hasta sigue siendo como un punto muy fuerte de mi vida. No quiero entrar como en muchos detalles. Pero lo estoy pensando por cuestión de que muchas personas también pasan por eso. En lo personal, a mí me gusta que si yo aprendo de algo, pues compartir esa experiencia. No me va a tocar más el tema porque ya se empezó a hacer como que la voz así de que... No, no, gracias. ¿Aquí vamos a estar felices? Les estoy trabajando, pero se vienen cosas muy, muy padres. Justamente el día de hoy me confirmaron de un proyecto que se viene el año que viene. Ya van dos noticias así de que oficiales, oficiales. La que me dieron hoy. Yo voy a tener que viajar mucho, pero pronto contarles. Solo voy a decir que lo van a poder escuchar y lo van a poder ver. Y no estoy sola, estoy con otra persona. ¿Ca? Ahorita Pau va a empezar a colocar las kamarukis. Y nada, uno aquí en Mock 3. Disney, o sea, tú te lo estás perdiendo. Yo ya veo que muchos de mis tabletas te están mandando un mensaje a tu Instagram. Tú nada más, no compras. Ok, ahorita los veo. Vamos a acomodar las cosas. ¿Qué? ¿Cómo estás? 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 Sí, el de los vestidos. ¿Cómo estás? ¿El de verde. ¿El de qué? El de verde y otro de las... De los vans, ¿sí van a querer que hagamos el botellazo a la cabeza? El de la botella y el de los zapes, ¿no? Entonces nomás le ponemos un tipazo con un make-up Y si jugamos como un taxi Incluso pues ahí podemos hacer varios Estos nunca los sacamos ¿Cuáles? Los boletitos ¿Te quedaron? Sí ¿Nosotros? No, 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 pero fueron los gringos, mami ¿Y eso lo compraron? Es que habíamos comprado Así nada más Compramos como ¿Cuántos? Como unos 10 ¿Y qué se han sacado? 10 dólares ¿Mi tía compraba de luxo? Siempre se ganaron 250, 100 pesos Pero se ganaron Hay gente muy fanática de estar comprando boletitos Mira, este es de 50 mil 25 mil ¿Pero no tiene vencimientos? ¿De cuándo los tienes? No tiene mucho ¿Pero no los compraron? Pues mandamos a pedir porque la donce tiene a alguien ¿Qué le trae? ¿O qué? Esto es del otro lado Ah, pues te manda tu papá Mi papá se lo compró de los calcitos Ay, pero tienes por respal Las peleas Si te sacas, ¿qué dice? Deja de agarrar una moneda ¿Pero este cómo es? A ver, dice MASH, RELATES, SAMBOS ¿Por qué no tengo que te sacas los dólares? A ver, sí, por los 50 mil dólares Este es el premio a mayor Este es de 25 mil ¿Te puedes ganar más de esa cantidad? Ese es el límite De ese boleto Este es de 5 mil No, o sea ¿Qué es eso? Son monedas que Paco fue para hacerles una medalla a cada uno ¿Pero trae Paco? ¿Ya se me prestan una? No, me lo prestan ¡No! Estuve por ganarme 20 dólares No, nada ¿No? Ay, yo que quiero que se raspaba Pero no, no me sabe nada Es puro negocio esto, ¿no? Sí Eso es como que se rompe Milagro, caro, ¿se no te gusta jugar? No trae nada Oye, pero qué mal que esté tan difícil de... Espérate ¿Qué es lo que tiene que ser? El premio, ¿no? El premio ¿Qué? No, j*** No sé si en quién se ganó Estuve confundida Pues salió otras coronas, pero dice ticket No dice qué pedo Ajá ¿Y acá atrás? Apagó el desinterprete Sí, tres símbolos Ajá Y es el premio lo que te sacas Ajá Pero debe de decir qué, ¿no? ¿Pero cuál premio? Ha de ser un ticket Un ticket Aquí están los otros Ah, pues ¿cuántos tienes? Un Alonso ¿No te salió nada? No hizo nada Nada, j*** A ver, pásame el cuchillo La dos y luchas es de la suerte Pero en el ticket Pero agarraste un ticket La cabeza No se lo trae nada, ¿eh? Mira, ya me estoy raspando Una o menos ¿Ven? Me está rayando, me lo está raspando A ver, mírame Pero como que aquí sí quiere guardar, ¿no? Le doy a otro Ah, este sí trae, mira Diez Cuatro Vea Cuatro No, no lo salgas ¿También está bien con los boletos? Ya está saliendo algo Va a salir Sigue participando Hasta ahí Oh, ay Ya me salió un veinticinco mil, ¿eh? Un veinticinco mil Ahora te va a salir otro número X Y otro número X Te emocionas muy fácil Ya no creemos en eso Por su madre Ay, no friegues Los veinticinco mil ¿Veinticinco? Sí, mira Ahorita va a salir uno Veinticinco dólares Nomás le gusta emocionar a la gente Oye, llevas más de veinticinco mil Antes de uno no Sí Te dije, mira Ya está saliendo un dos Ay, no friegues Y la dos veinticinco Va a salir veinticinco dólares Ah, caray Creo que sí me pasé ¿Qué cosa? Le salió un tres veinticinco mil ¿Veinticinco mil? ¿Veinticinco mil? No, no friegues No friegues ¿Veinticinco mil? A la cuenta ¿Desde cuándo compraste estos boletos, mija? ¿Cuánto fue ayer? A ver, checa los fechos bien ¿Cuatrocentos ochenta y siete mil pesos? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Pues le quitas los impuestos, ¿no? Ay, que no importa los impuestos Pero ve la cantidad que es Algo de esto Pero checale la fecha bien No me vayan a estar echando mentiras La pausa en inglés ¿Qué va a pasar? Oye, a mí no me salió nada No, mamá, si es maya, ya habías ganado en eso No, eso, eso, yo nunca compro ¿Pero qué dices atrás de las reglas? ¿Y dónde se reclama? Es que esos los comprobaron en el C&L ¿De la otra hora está allá? Ahí se reclaman Sí, porque cuando ganas cinco o diez dólares ahí Ahí te los cambian Pero no sé, porque es una... No, 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 no No, 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 no Te cambian mentiras O lo mejor te mandan a un banco, ¿no? A lo mejor Pero eso lo puede cobrar la Jessy y cualquier otra persona, ¿no? Porque sí Mami Me lo voy a llevar para que la Jessy cheque ¿Cuánto me toca? Lo que quieras, te doy No, échamelo para acá, yo lo voy a guardar Ay, mamilu ¿Qué vas a hacer con el helero? Nos vamos de vacaciones Pues un lugar tranquilo ¿Pero ya está tranquilo? ¿Sí que no está ahí? No, lugar tranquilo que disfruten ustedes Hasta Alonso y a Pau invitamos Siempre quise ir al bosque Mami Mami Te lo voy a guardar para donde sí la Jessy Mándale foto a Jessy ¿Qué? Háblale, papá No vayas a decir que es broma, caro, ¿eh? Aquí está el número ¿Qué? ¿Qué? No sabía que iba a querer ir a las vacaciones Pepe, pide disculpas Mami 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 es bromita Mamita, vete Bueno, nos vamos a ir de vacaciones Bueno, sí, mi hija Pero estoy haciendo esas payasadas, ¿eh? Ay, mami ¿Tú sabías que tú sabías? No, yo lo sabía ¿Tú sabías también, verdad? ¿Qué? Mami ¿Qué? ¿Qué? ¿ Jason? ¿Qué? 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 ¡Gracias!